Solo una vez he vencido La distancia entre tus labios y yo Solo una vez he sentido El incendio de tu piel Solo una vez he tenido Tu calor entre mis manos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he podido Enredarme entre tus brazos Solo una vez y te llevo En el medio de un millón de sueños Solo una vez he tocado El paraíso con mis dedos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con toda el alma y la piel Te besé Solo una vez y cambiaste Lo que significa el tiempo Ahora un segundo es igual A la medida de extrañarte tanto Solo una vez y no hay nada más que ese mágico momento En que te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nada más que ese mágico momento Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y ya no puedo respirar Solo una vez que el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con toda el alma y la piel Te besé, te besé, te besé Con toda el alma y la piel Te besé, te besé Con toda el alma y la piel Con toda el alma Con toda el alma y la piel Te besé, te besé Te besé, te besé Y temé Te besé, te besé Te besé, te besé Te besé, te besé